Bienvenidos y bienvenidas sean a una emisión más de Aporte Global. En esta ocasión contamos con la presencia del coordinador de relaciones con organismos electorales, Alberto Guevara Castro. Bienvenido Alberto. Muchas gracias. ¿Me podrías decir cuál es la importancia de que se tenga un área dedicada a promover las actividades del tribunal a nivel internacional? Muchísimas gracias Ale por la invitación. La pregunta es muy relevante porque justamente es el mandato que tiene la coordinación de relaciones con organismos electorales. Se trata de la construcción de la estrategia de vinculación institucional para formalizar el mandato que tiene este tribunal frente a los ciudadanos, frente a otras instituciones, como pueden ser también otros tribunales dentro y fuera del país, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, y en general todos aquellos que juegan un papel dentro de los procesos electorales, ya sea dentro de la competencia, como reguladores o como electores. Si no existiera una coordinación con este mandato, estas relaciones se construirían, digamos, de manera difusa, no se tendría control sobre los temas prioritarios, de manera que al existir la coordinación, lo que hacemos es ordenar por prioridades establecidas institucionalmente, cuáles van a ser las áreas de enfoque para diseminar información relevante, para informar a la ciudadanía, para formar una cultura cívica. El mandato de la COROE no solamente es a nivel nacional, sino también a nivel internacional, porque las democracias modernas no solamente responden a las dinámicas locales. Tenemos también que establecer un parámetro, una referencia, para saber si lo estamos haciendo bien, cuáles son las experiencias y las soluciones que ofrecen organismos homólogos en circunstancias similares, aunque siempre se trata de hacer estas comparaciones tomando en consideración el contexto legal, la tradición jurídica de distintos países. Pero es muy útil contar con estos estándares y buenas prácticas internacionales para saber qué tan bien lo estamos haciendo, cuáles son nuestras áreas de oportunidad y de ahí la importancia de contar con una coordinación que tenga este mandato. Ok, muy interesante. Ahora, ¿me podrías contar algo sobre qué actividades han realizado importantes este año, las más relevantes? Claro, podría mencionar por lo menos dos, aunque la verdad es que el trabajo de la coordinación es muy intenso. Yo diría que hay dos dinámicas generales que explican el calendario de actividades que desarrolla la coordinación. La primera es, por supuesto, como decía, el establecimiento de las prioridades institucionales a nivel nacional. Se organizan eventos en el país que atienden a temas que pueden ser relevantes para distintos países. Tal es el caso, por ejemplo, de la Conferencia Global sobre Financiamiento Político, que este año se organizó en México en coordinación con IDEA Internacional y a la cual asistieron representantes de distintos países, de América, África, Europa, Asia, para discutir desde distintos ángulos la importancia de conocer mejor la dinámica entre el dinero y la política. Los negocios formalizados y cómo establecen una agenda, cómo interactúan con los actores políticos, fue uno de los temas que se discutió en la conferencia, pero también cuál es el papel de las autoridades, cuál es la regulación más adecuada para que esta relación entre el dinero y la política no pervierta la naturaleza de la democracia. Por otra parte, decía yo que son dos determinantes, uno es la Agenda Nacional, por supuesto, la otra es las elecciones en todo el mundo. Tenemos elecciones a las cuales nos invitan como observadores, las cuales nos permiten también comparar nuestros propios procesos con los de otros países y, por ejemplo, este año tuvimos ocasión de ir a un país tan lejano culturalmente como es Azerbaiyán, por ejemplo. En esa ocasión fuimos en el contexto de nuestra colaboración con la Comisión de Venecia como parte de la delegación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en calidad de asesores legales de la misión y se estableció muy claramente, como decía hace un momento, conforme a estándares internacionales, cuáles son los asuntos pendientes para que el régimen en Azerbaiyán pueda llamarse auténticamente democrático, conforme a estos estándares. No lo dice el tribunal, sino que lo dicen estas instancias internacionales. Entonces, conforme van sucediendo elecciones en el mundo, conforme el tribunal va siendo invitado a estas misiones de observación, pues también se va organizando una agenda internacional. Muy bien. Sé que se acaban de llevar a cabo los premios electorales que otorga el Centro Internacional de Estudios Parlamentarios. ¿Qué nos puedes hablar del respecto? Pues mira, el Centro Internacional de Estudios Parlamentarios es una organización basada en el Reino Unido. En esta ocasión se celebró la tercera edición de los premios electorales internacionales. Ya habíamos comentado en alguna ocasión, en alguna emisión de aporte global, que en la edición de 2014 este tribunal recibió cinco premios por parte de esta institución. Las categorías en las que fue galardonado fueron protección de minorías, equidad de género, vinculación internacional institucional y además dos premios de categoría especial que se le otorgaron al magistrado presidente en su momento y a la propia institución como la institución electoral del año. Después de esta exitosa participación del tribunal en esa edición, los organizadores solicitaron organizar los premios en México. Estos se llevaron a cabo en Puerto Vallarta. Y la verdad es que fue una ceremonia auténticamente de reconocimiento de la comunidad electoral internacional a la comunidad electoral internacional. El tribunal, siendo co-anfitrión, no participó en esta edición de los premios, no presentó ninguna candidatura, pero tuvimos el privilegio de coordinarnos con el instituto para la organización del mismo y participar en las mesas de reflexión. Muy bien. Entiendo por otro lado que parte central de la agenda que trae el tribunal electoral es la aportación a la Comisión de Venecia. ¿Qué me podrías decir al respecto? Sí, desde 2010, México, no el tribunal como institución, sino nuestro país, es miembro de pleno derecho de la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia es una instancia del Consejo de Europa en donde se presta asesoría sobre diseño constitucional, también sobre opiniones expertas en materia de legislación electoral y muchos otros temas que lo que buscan es fortalecer los parámetros legales bajo los cuales opera cualquier democracia. En ese sentido, México ha jugado un papel interesante. De los beneficios que pudiéramos decir que hemos recibido de la Comisión de Venecia, se puede mencionar una opinión experta de un grupo que vino a México, justamente una persona de España, una experta de España, Paloma Viglino, el embajador de Montenegro en Estados Unidos y México, un politólogo muy connotado, Serjan Darmanovich, y algunos otros miembros, un expresidente de la Corte Constitucional de Bulgaria, quienes vinieron a nuestro país, sostuvieron entrevistas de alto nivel con las autoridades, analizaron la legislación electoral y dieron un dictamen, una opinión. Esta opinión, de alguna manera, fue uno de los insumos que se consideraron para la construcción de la más reciente reforma electoral. Los señalamientos de la Comisión de Venecia, que siempre son muy técnicos, no son políticos, se tomaron en consideración, no se citan expresamente en el proceso de reforma, pero se puede ver que la Comisión, desde un punto de vista experto, nos señaló las áreas de oportunidad para la legislación mexicana. Ahora, este proceso es bidireccional, también quienes representan a México ante la Comisión de Venecia, que en este momento son la magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, magistrada de la Sala Superior de este Tribunal Electoral, y el magistrado Manuel González Oropesa, participan también en su calidad de expertos en la elaboración de muchos otros informes y reportes. Recuerdo en este momento dos, por ejemplo, uno en el que participó la magistrada Alanis, sobre los votantes que viven de facto en el extranjero, un análisis de sus derechos, de cómo los ejercen, cómo se protegen, en perspectiva comparada, ese estudio tomó en consideración, por ejemplo, 50 países, y una de las expertas fue la magistrada Alanis. Otro documento importante, en el cual participó el magistrado Manuel González Oropesa, es un análisis sobre el mal uso, cómo prevenimos el mal uso de recursos públicos en procesos electorales. Es un proceso de reflexión muy largo, creo que ha sido muy destacada la participación de los miembros de la Comisión de Venecia, en ese caso a una discusión de interés global, porque no es un fenómeno que sea exclusivo de nuestro continente, de nuestro país, sino de todas las democracias en todos los niveles de desarrollo. Muy interesante, Alberto. Estas son todas las actividades del 2015. Para el 2016, ¿qué perspectivas tienes? 2016 es un año muy importante para este tribunal. Como sabes, concluye un periodo, concluye la actual integración de la Sala Superior de este tribunal. internacional, lo que significa que en nuestra estrategia de vinculación internacional debemos ser muy cuidadosos en subrayar cuáles son los temas importantes, cuáles son los temas con los que vamos a llegar a la siguiente integración en el contexto también de la más reciente reforma electoral y de las discusiones posteriores a la elección federal del año pasado. En ese sentido, te puedo anticipar que seguiremos colaborando con organismos como IDEA Internacional, con quienes ya tenemos una larga historia de productos y resultados específicos, como la propia conferencia global que mencionaba hace un momento, pero también algunas publicaciones, análisis muy puntuales sobre justicia electoral. Seguiremos participando en las observaciones electorales, que serán menos el año próximo. Tenemos identificada, por ejemplo, la elección en República Dominicana y en Perú. También hay un referéndum constitucional en Bolivia, el cual podría establecer algunas lecciones importantes para la región y será importante que también el tribunal electoral participe en esa dinámica. Y a nivel nacional será clave traer esas discusiones a audiencias más amplias. Nuestra vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, con la ciudadanía directamente a través de mecanismos como el propio programa que en este momento estamos emitiendo, serán muy importantes para hacer un resumen de cuáles son los temas que debemos seguir abordando hacia el futuro y cómo podemos fortalecer la función jurisdiccional. También puedo decirte que estamos cosechando los frutos de las alianzas que establecimos en los años pasados. Vamos a impulsar el fortalecimiento de la función jurisdiccional con capacitación, entrenamiento, intercambios, al nivel más alto posible, no solamente en la lógica de una reflexión encerrada doméstica, sino en la lógica de una reflexión internacional, tomando en consideración factores como, por ejemplo, los hechos más recientes en París, muy desafortunados, que cambian la dinámica entre las prioridades de seguridad nacional y la más amplia protección de los derechos humanos. Esa es una discusión sumamente relevante para este tribunal y tiene que seguir siendo parte de ese diálogo internacional para fortalecer en esta dinámica bidireccional el ejercicio de los derechos políticos en nuestro país. Alberto, ¿qué me puedes contar sobre la estrategia de vinculación institucional? Mira, específicamente a nivel nacional, por ejemplo, uno de los eventos más recientes que tuvimos, hablábamos un poco de cómo esta estrategia de vinculación no es simplemente para vincularse con otras instituciones, sino para fortalecer la función jurisdiccional. Una de ellas fue el Encuentro Nacional de Secretarias y Secretarios Generales de Acuerdos. Es un evento que se realiza anualmente, es una convención de quienes operan las Secretarías Generales de Acuerdos en los tribunales electorales estatales y en las salas regionales y de esta sala superior. Una novedad del evento que hicimos este año, de la edición de este año, fue que invitamos a un secretario general de acuerdos de un tribunal foráneo. Nos visitó un secretario general de acuerdos de Bolivia y fue muy interesante escuchar en perspectiva comparada cuáles son los problemas que enfrentamos, que compartimos y cuáles son totalmente distintos. En el contexto de este esfuerzo de integración de los trabajos de las Secretarías Generales de Acuerdos, también entregamos formalmente un sistema informático que para fácil comprensión de nuestras audiencias, para lo que sirve es para tramitar de manera ordenada todos los casos que se le presentan al tribunal con criterios muy claros, aleatorios en muchos casos, no tienen que ver con que un magistrado o magistrada solicite un caso, simplemente el propio sistema que se llama CISGA lo distribuye de esta manera y permite también establecer para efectos de transparencia una serie de evidencias, de testigos, de cómo llegó al caso, quién lo presentó, cuál es la primera consideración sobre el mismo, cómo se turna, quién se turna, cuándo debe resolverse, etc. Y lo menciono porque se entregó formalmente a cinco entidades federativas a quienes ya se les dio capacitación para operar este sistema, se adaptó a las necesidades específicas del Estado y además en una versión internacional del mismo, también ha servido para formalizar estos procesos en tribunales como el Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana. Entonces, este ejemplo es muy claro respecto a los esfuerzos que hacemos a nivel nacional para mejorar nuestras funciones técnicas y cómo se expanden también al ámbito internacional, dado que son herramientas muy útiles para quienes realizan labores similares en otros países. Claro, y es un claro beneficio para las personas que operan este sistema, ¿no? Para las personas que lo operan y también para los ciudadanos. Los ciudadanos tienen mayor certeza a partir de que saben que la información se sistematiza, es decir, no se utilizan criterios aleatorios o, digamos, no dependen de una persona, sino que está formalizado en un sistema que permite tener mucho más control sobre la información que se procesa. Ok. Para este cierre de año, ¿cuál sería tu actividad más relevante? En realidad quedan pocas semanas en el año. Hemos hecho muchas actividades durante 2015, hemos participado en distintos foros. Recientemente se celebró, por ejemplo, la reunión de autoridades electorales convocada por la OEA en Brasil. Y a pesar de que nos quedan pocas semanas, todavía tenemos algunas actividades pendientes. Dentro de estas actividades, me parece que una muy relevante, porque habla de la naturaleza del tribunal y también refleja la importancia de este diálogo jurisdiccional, es el Seminario Internacional sobre Cortes Constitucionales y Justicia Electoral. Este seminario se organiza en el contexto de un proyecto más amplio, que es la Red Mundial de Justicia Electoral, que pretende de manera informal reunir aquellas cortes constitucionales que protegen derechos vinculados a la participación y representación política. Debo decirte que el Tribunal Electoral Mexicano es un órgano jurisdiccional sui generis, porque es un tribunal constitucional que tiene el mandato muy claro de proteger a ese nivel los derechos vinculados a la participación y representación políticas. Y al mismo tiempo, cuando uno lo analiza en el contexto, incluso de América Latina, que es el continente que tiene más desarrollados estos organismos jurisdiccionales, no tiene una naturaleza administrativa, como es el caso, por ejemplo, de Ecuador. El Tribunal Contención sobre Ecuador no es un tribunal en el mismo nivel que el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación. Entonces, es importante encontrar con quiénes podemos establecer este diálogo. En muchos casos son las Cortes Supremas de otros países, en otros son las Cortes Constitucionales, precisamente, y en unos más son los tribunales especializados, más bien de carácter administrativo. Lo que estamos buscando hacer es reunirlos a todos, encontrar los espacios comunes, los problemas comunes, las soluciones compartidas, y ver cómo podemos colaborar mejor para que esto se refleje en beneficio de la ciudadanía, con independencia de la latitud del país en donde estemos hablando. Muy bien, pues Alberto, son muchas las actividades, tanto hacia adentro como hacia afuera del tribunal, muy interesante todo lo que nos platicaste este día. Te agradezco muchísimo el que hayas aportado a este programa. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Aporte Global. Esperamos contar con su presencia en nuestra próxima emisión. Gracias.